Hola que tal amigos de Vallarta Independiente Muy buena tarde, espero que estén pasando un sábado agradable Yo me encuentro aquí en la delegación del Pitillal Voy a cambiar de cámara Estoy en la plaza, en este sitio que en este momento se encuentra bastante fresco Con un viento agradable Y más agradable para algunas personas será escuchar la información que tenemos en Vallarta Independiente Como ya lo puede ver usted en este título de la transmisión Resulta que nuestro diputado federal con licencia, ex regidor Y ahora candidato a la diputación local por el partido Movimiento Ciudadano Luis Ernesto Munguía González Ese regidor impuntual, ese legislador faltista Que por lo que destacó fue porque en una encuesta resultó ser el legislador más guapo de todo el Congreso de la Unión Pero no por supuesto por sus iniciativas o por su destacada participación Pues resulta que Luis Ernesto Munguía aperturó durante su gestión como legislador Algunas casas de enlace disfrazadas de casas ciudadanas Esos sitios en donde las personas iban a cursos, a talleres de corte de cabello Para poner uñas, para aprender algunas manualidades Hacían zumba, diferentes actividades que se hacían en estas, insisto Casas de enlace disfrazadas de casas ciudadanas Pues déjeme comentarle que sobre la calle Constitución Número 303 allá en Las Palmas, Jalisco Tenía una de estas casas de enlace Y resulta que el señor debe tres meses de renta Enero, febrero y marzo No se los pagó a la propietaria de este inmueble Y lamentablemente pues ya tuvieron incluso que cambiar la chapa Esta persona me envía algunos screenshots, algunas capturas de pantalla De las conversaciones que ha tenido con el propio Luis Munguía Y resulta que el argumento que le da Luis Munguía Es que en el Congreso y en el partido las cosas estuvieron muy complicadas Y yo me remonto a hace un par de meses El propio Luis Munguía dijo que todo el dinero que se invertía en esas casas ciudadanas Era de su bolsa No era de su trabajo en el Congreso del Estado Tampoco era dinero que le daba al partido Todo lo ponía él Todo el dinero que él recibía como legislador Iba a esas casas ciudadanas Entonces, ¿por qué argumenta que en el Congreso las cosas están bastante complicadas? ¿Por qué dice que el partido no le ha depositado? Se supone que todo eso va, insisto, directamente de su bolsa Son tres meses, son nueve mil pesos Más cargos por morosidad, evidentemente Y además debe dos mil pesos de agua y de luz Más o menos la cantidad total Hacienda los trece, catorce mil pesos Que el ahora candidato a la diputación local No ha pagado en su casa de enlace allá En la delegación de las palmas Entonces, yo le hago un cuestionamiento ¿Usted cree que una persona que es tan irresponsable Que ni siquiera tiene el valor De pagar la renta de sus casas de enlace Puede ser un buen diputado? ¿Ya nos demostró en San Lázaro que no es un buen diputado federal? ¿Ya nos demostró en el Cabildo, en la administración 2012-2015 Que tampoco es un buen regidor? ¿Cree usted que de verdad va a tener un buen papel Como legislador en el Congreso del Estado de Jalisco? Una persona de ese tipo de verdad puede hacer mucho daño Porque se supone que está para traer recursos a Puerto Vallarta Y resulta que uno puede ni siquiera con la renta de una de sus casas de enlace Más adelante, en unos minutitos más Usted va a poder encontrar en Vallarta Independiente La información completa Con todas las capturas de pantalla Y todos los pseudo-argumentos que da Luis Munguía Para no pagar tres meses de renta Y todavía el señor se molesta Porque en abril ya no lo dejaron entrar Pues claro, si son tres meses de renta las que debe ¿Cómo lo van a dejar entrar para que deba un cuarto mes? Y también tenemos información de que a una de sus trabajadoras Que tenía ahí de planta le quedó a deber dos meses De verdad que no se vale Porque se supone que él como legislador Él como una persona que está en donde está Gracias al voto de la gente Pues no puede quedarle así de mal a la propia ciudadanía Insisto, en unos minutos la nota completa Con toda la información en Vallarta Independiente Y ahí está Luis Munguía Debe tres meses de renta No quiere pagar Dice que no tiene lana Y nosotros vamos a cuestionarlo al respecto Desde la Plaza del Pitillal Me despido Soy Milton Colmenares Y deseo que tenga una excelente tarde de sábado